A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh maestro Más grande Queremos Queremos estar Queremos estar En tu presencia No apartarnos De ti jamás Te anhelamos Señor Tus hijos Te adoran Tú eres el amado Eres el deseado Eres el deseado De nuestro corazón Señor Amado mío Amado mío Amado mío Subirá Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres el amado Y a mi lado Señor Queremos humillarnos Amado mío Amado mío Que te adoran Que en tu eternidad Que te adoran Que te adoran Que te adoran Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Eres el amado Eres el amado Eres el amado No hay lugar Más alto Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Que nuestra única preocupación sea agradar a Dios. Besar el rostro de Dios con nuestra adoración en intimidad y estar postrados ante Él. ¿Qué tal si hacemos físicamente lo que hace nuestro corazón y nos humillamos físicamente ante el Señor? Nos postramos delante de su presencia y le decimos Señor con esta actitud de mi cuerpo y esta actitud de mi corazón. Voy a permitir que seas tu Espíritu Santo, el que hagas lo que quieras en mi vida. Y levanta tu voz a Él y dile que no hay lugar mejor que su presencia. Hazle saber, 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 hazle saber. Hazle saber, hazle saber, hazle saber, hazle saber, hazle saber que Él es el Rey. No hay otro como tu Señor, queremos estar delante de Ti, humillados y postrados en Tu presencia. Oh Señor, oh mi Dios, abrázanos, queremos besar tu rostro con besos de amor, puro amor, puro amor. Pues no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, dile al Señor lo que está en tu corazón, que suba una melodía nueva, una nueva canción a Él. Señor, nos humillamos, nos postramos, te rendimos nuestras vidas Señor, te rendimos nuestro entorno Señor, nos humillamos por esta nación Señor. Haz como quieras, removemos nuestras coronas, las ponemos a tus pies, todo lo que somos, tuyo es Señor. Queremos crecer en ti, queremos menguar en nosotros, sé tú el grande, sé el grande. Queremos estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, díselo a Él. Más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, vamos celebra su presencia, celebra su presencia, celebra su presencia, celebra su presencia, celebramos tu presencia Señor. Vamos, levanta tu pie. 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 Gracias, señor.